¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú eres mi niño ¡Amén! Positiveión Amada madre E mi amizador Son el que me da la pausa ¡Aplausos! Sangre que me purifica Sangre que me desliza Esos la sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me bendiga Esos la sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Especial y desechado De dolor Esos la sangre de Jesús 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 Sánchez que me da la paz, sánchez que me pulmina. Sánchez que me reviste, Jesús, la sangre, la sangre de Jesús. Sánchez que me da la paz, sánchez que me pulmina. Sánchez que me reviste, Jesús, la sangre, la sangre de Jesús. Sánchez que me reviste, Jesús, la sangre, la sangre de Jesús. Gracias.